Se que me dijiste adiós Tengo el alma partida en dos Y no hago más que pensar en ti Cariño mío lo confieso Regresa No te vayas como el viento Aunque da un gran sentimiento Dentro de mi corazón Estoy sangrando tu amor No sé olvidar tus caricias Cada noche me pongo a llorar Y me cuento la forma de Sancar de mi corazón lo que siento por ti Estoy sangrando tu amor No estoy quedando sin vida Desde el momento en que tú te marchaste Yo solo estoy sangrando tu amor Porque extraño tus ojos Tu cuerpo Tus manos Tus besos Las cosas que hicimos En tantos momentos Te ruego que vuelvas Porque ya no puedo Sacar de mi corazón lo que siento por ti Extraño tus ojos Tu cuerpo Tus manos Tus besos Las cosas que hicimos En tantos momentos Te ruego que vuelvas Porque ya no puedo Sacar de mi corazón lo que siento por ti Ahora ya no sé ni qué ser Siento que voy a enloquecer Hay tanto que te quiero decir Pero tú ya estás muy lejos Regresa No te vayas como el viento Aunque da un gran sentimiento Dentro de mi corazón Estoy sangrando tu amor No sé olvidar tus caricias A cada noche me pongo a llorar Y le cuento la forma de Sacar de mi corazón lo que siento por ti Estoy sangrando tu amor Me voy quedando sin vida Desde el momento en que tú te marchaste Yo solo estoy sangrando tu amor Porque extraño tus ojos Tu cuerpo Tus manos Tus besos Las cosas que hicimos En tantos momentos Te ruego que vuelvas Porque ya no puedo Sacar de mi corazón lo que siento por ti Extraño tus ojos Tu cuerpo Tus manos Tus besos Las cosas que hicimos En tantos momentos Te ruego que vuelvas Porque ya no puedo Sacar de mi corazón lo que siento por ti Una canción Una canción Una canción Otro de mi corazón lo que siento por ti Gracias.